No existe un camión, no existe nada de la municipalidad de limpieza, te digo más, seguridad y higiene. No existen ninguna de las dos cosas, yo lo pago, todo, todo, todos los meses, esto es pago, cada dos meses creo que viene esto, esto se paga, todos los comerciantes lo pagan. No hay seguridad, no hay higiene, es otro tema a tratar, o sea, fuera de las pastas es otro tema a tratar. O sea, ponen el rachionero que dura una lluvia. Sí, sí, se lava enseguida y seguimos con el mismo. En realidad eso lo que hacen para esta zona no sirve, cuando andan pasando al estirón, camiones, constantemente a vehículos, no dura nada, no dura nada, dura 15 días como mucho y lo vuelve a romper. Es más, desde un día había un poste que, no sé, en cualquier momento, digamos, se mandó un auto tirada de abajo. Sí, 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 era un cráter, un cráter. Acá pasan las 96, las 57, pasan los camines diferentes, los camines de la basura, pasan un montón de autos y no se puede arreglar con un poco de vereda negra. El vuelo es que la calle, aparentemente hace 20 años que no se arregla, se emparcha, se vuelve a parchar, se vuelve a parchar, y bueno, y llega el momento que hasta la gente no se puede lastimar cuando cruza. La parchan hace 15 días, pero bueno, hubo autos que se rompieron cubiertas, todo, y es una calle angostita para que los autos pasen tan rápido. Hace 12 años que están haciendo lo mismo, hace 12 años que vienen tirando asfalto negro, hace 12 años que tiran un poquito de basura en los agujeros, no sirve. Hay que levantar y hacer, al menos, son dos cuadras afectadas en realidad, 1500 y 1500 y 1500 y 1500, metamos ahí, son dos cuadras. Dos cuadras, nada más. Por lo tanto, hay que levantar en la calle y eso, que limpian el cordón, no, directamente no hay. Por ahí hay algunos chicos que te dan una mano, pero hay que darle siempre una propina para que le vinte en la calle. Y en cuanto al tema de la seguridad, sí, que la jurisdicción, esta parte de la comisaría de Los Pinos, está complicada. Porque ahí dice que hay poca gente, hay pocos patrulleros, y no dan abasto con la manzana que dan. Y si vienen a robar acá, allá en otro lado queda descuidado, así que está complicado ese tema. No es que haya, que la policía no quiera, porque nos damos cuenta que quiere, pero no hay gente. Son siempre los mismos, los mismos tres, los mismos cuatro, no hay nadie más.